Se cerraron las inscripciones de la Carrera 5K por la Equidad con total éxito. Esta competencia fue organizada por primera vez por la Gobernación del Valle con más de 700 vallecaucanos inscritos listos para esta maratón. Hemos cerrado las inscripciones a la Carrera 5K por la Equidad con más de 3.500 prendas en buen estado que serán donadas a los roperos de inclusión en el Valle del Cauca, que benefician a la población más vulnerable del departamento. También me llena de orgullo decir que están inscritas más de 700 personas que correrán este próximo 24 de noviembre. Pero recuerda lo más importante, si no alcanzaste a inscribirte, puedes asistir a la carrera y puedes compartir con todas y con todos las actividades que tendremos disponibles para ustedes. Habrá área o rumba, pero también una feria de emprendimiento donde es necesario apoyar a las mujeres y población LGBTI. Las inscripciones se realizaron en Cali, Buga, Zarzal, Cartago y Tuluá, donde se vivió la receptividad de los Vallecaucanos apoyando el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer bajo el lema Un Valle Seguro para Vos.